Hola amigos de SaludTV, soy la doctora Susy Gámez, pediatra y este día hablaremos de los trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios en los adolescentes son la anorexia y la bulimia. Esto puede tener un trastorno psicológico que puede venir desde la infancia. Hay factores que influyen en el desarrollo de la conducta alimentaria. Los recién nacidos que son alimentados exclusivamente al seno materno experimentan diferentes sabores a través de la leche materna y esto es de acuerdo a la dieta de la madre que va a favorecer más adelante a la aceptación de diversos alimentos. Conforme el niño va creciendo y se le van introduciendo estos alimentos, podemos observar algún rechazo de alguno en especial, pero es aquí donde repetitivamente tenemos que estarle mostrando este una 10 a 15 veces para que lo acepte. Hay ciertas recomendaciones que yo te voy a dar para fomentar una buena conducta alimentaria. Dentro de estos está tener un horario establecido a la hora de comer. Comer aunque sea una vez al día en familia. No obligar al niño a comer. No castigarlo, no sobornarlo, no chantajearlo porque el niño no quiere comer. También no tendremos que tratar de la nariz, agarrarlo de los brazos para que este coma. Es responsabilidad de los padres presentarle una variedad de alimentos sanos desde pequeños. Evitar distracciones como televisión, juguetes, contarle cuentos en ese momento. Esto hay que evitarlo. Esto fomentará que no haya un estrés a la hora de comer en este niño y evitará a que más adelante este desarrolle un trastorno alimentario. Si usted nota alguna conducta inadecuada a la hora de comer en su hijo, consulte a un especialista y descarte que esté padeciendo de algún trastorno alimentario. Soy la doctora Susy Gámez, pediatra para SaludTV. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!